Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues te saludo ahora desde San Miguel Allende, que es una ciudad patrimonio histórico de la humanidad de México. Es una ciudad maravillosa, la verdad es que tenemos aquí casa de familia, entonces la disfruto cuando puedo. Las ventajas de ser bloguero es, viajas con tu computadora, con tu ordenador, tu laptop. Y bueno, y de fondo está la catedral, la catedral de iglesia de San Miguel Allende. Te recomiendo este pueblo, es precioso. Y aquí tenemos casa de la familia en la calle de Aldama. Es una calle súper bonita y unas casas maravillosas, pero bueno, a lo que vamos, ¿de qué te voy a hablar? Me han preguntado mucho sobre las verduras, ¿no? Cocidas, crudas, disculpa de fondo esos ruidos, pero como es fiesta nacional, el Día de la Independencia, bueno, fue hace dos días. Por eso oirás eso, las campanas o mis ruidos. Entonces, bueno, volviendo al tema de las frutas, de las verduras cocidas, crudas. Mira, hay una, el doctor Ian Billinghurst en su libro Give Your Dog a Bone, Dale un hueso a tu perro, que te lo recomiendo ampliamente. Él dice, mire, solo picarlas bien, y lo ves hasta en un vídeo por ahí que tiene en internet cómo las pica, ¿no? Él las prepara. Y crudas. Tú dale una zanahoria cruda a tu perro y la vas a ver en el excremento. No es que sea mala, si le gusta y de vez en cuando te digo a Dianita, mi rubia, la canichesa, pues le encantan y se las doy. Pero las ves en el excremento. Cualquier otro vegetal se vería más o menos. Lo que pasa es que la zanahoria, al ser ese naranja tan llamativo, se ve muy bien, ¿no? Pero pasaría con cualquier vegetal. Yo ahí, cuando tenga la oportunidad de hablar con el doctor Ian Billinghurst, le voy a decir algo en lo que no estoy del todo de acuerdo. Él dice, las da crudas totalmente y dice, hay que picarlas muy bien para que las absorba mejor. Yo no creo. Te digo que no es malo si a tu perro le gusta uno que otro vegetal hay que le des de vez en cuando, como te empie, me parece perfecto. Las zanahorias, digo, les encantan en general. Bueno, pues se las das. Pero ¿cuál es mi teoría? En general, los cánidos, bueno, pues si tienen una oportunidad con hambre y una zanahoria cruda, pues se la comerán, ves, no hay problema. Las frutas, pues también son crudas y las frutas se comen crudas, ¿no? Como no necesitan cocción. Pero en el caso de las verduras, cuando hay una, como una presa, un carnívoro en general, un cánido, un zorrito que se pille un conejito, ¿cómo se come ese vegetal que está en el intestino del conejito o de esa presa, de ese herbívoro? Pues parcialmente digerido, porque ha pasado por su estómago y por sus intestinos y ha estado unas horas y hay una parcial digestión. Entonces yo que te recomiendo ampliamente ahí que le hagas una cocción ligera al vapor a esos vegetales, como si fuesen para ti, ¿ves? Así de simple, como si fuesen para ti. Yo a veces recomiendo, no es que recomiende lata, pero con el ritmo de vida que llegábamos, pues a veces digo, pues bueno, es preferible una lata ahí que uses de espinacas o algo enlatado a bolitas en general, ¿no? Compares la calidad del nutriente. Lo mejor sería, bueno, pues que tú lo compres y luego lo cuesas, pero si a veces no hay tiempo, pues bueno, pues eso es mejor, te digo, a darle comer bolitas en general, ¿no? Entonces, no le veo nada de malo a esa cocción, una cocción leve, como si fuese para ti, ¿eh? Así, entonces si los quieres dar, yo recomiendo como si fuesen para ti. Te digo, crudos no va a haber problema, que los dé de vez en cuando. Pero para una mejor digestión, pues una parcial cocción, eso es buena. O sofreírlos, ¿no? En mi libro de dietas naturales, que lo tienes a la venta ahí en el blog, puedes ver, les enseño una receta incluso, el de dietas naturales, ¿eh? Está también el otro, el de 15 recetas, que ahí vienen recetas, y ya te hablo de unas... Un platillo de verduras al estilo Cosme, son mías, entonces yo me lo inventé. Bueno, no me lo inventé, lo he visto de unas partes y lo copié, pues lo patenté, me lo robé. Y el que te digo de... del libro de dietas naturales, viene solo una receta ahí de verduras. Es patata o papa, zanahoria y ejotes verdes, que diga judías verdes, o en México le llaman ejotes, ¿no? Pero bueno, lo compras y ahí viene, lo puedes hacer. Y si no, bueno, pues cuando hagas eso, todo eso, esa cocción parcial. No se comen las verduras solas, ¿eh? Tómate mi curso y aprende, o digo, hay que mezclarlas. O ve mis vídeos ahí en YouTube, te enseño cómo mezclar frutas, porque no siempre les gusta. Sobre todo si no son... desde chiquitos, si no les enseñan, no se las comen. Ya han aprendido porque era chiquita, pero Balak, mi Mastín, cuando lo tenía, mi niño, ese yo lo tuve de grande y no se las comía, ¿eh? Entonces, hay que hacer trucos. Pues ahí los tienen los vídeos en YouTube, o te tómate alguno de mis cursos, o en el libro, eso. Entonces, así sí les gusta. Pues bueno, ese era mi consejo desde el bello San Miguel de Allende, una ciudad patrimonio histórico de la humanidad que te recomiendo, preciosa, y aquí estaré un tiempo y, bueno, pues ya me filmaré después otros vídeos, ¿ok? Pues te dejo y muchas gracias por escucharme. Hasta luego.